No te pierdas hoy, el próximo episodio de Carta de Despedida. Esta guerra durará 40 años. Por favor, hablemos claro como tío y sobrino. No dejemos nada sin decir. ¿Crees que quiero que sea así? Que Hakan me haga esto y yo siga con mi vida sin hacer ningún ruido. Se reunirá con Seki como a las 2 de la tarde. Un nuevo episodio de Carta de Despedida. Hoy, solo por Canal de Drama.